Atención, comienza la aplicación del pico y placa en la UCEVA por automóviles a partir del 30 de julio. Lunes, miércoles y viernes no ingresan automóviles con placas terminadas en número impar. Y martes, jueves y sábado no ingresan las terminadas en número par. Igualmente, habrá atención al público de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. La medida de pico y placa aplica para estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general. Las obras de saneamiento básico que se vienen desarrollando en la universidad han generado que en esta época que hay ya nuevamente un buen flujo de vehículos al interior, se tenga que tomar la medida del pico placa. Esa medida a través de la oficina de planeación, que es la oficina que viene desarrollando todo el proceso de las obras que se generan aquí en la ciudad de la universitaria, pues se indica que el alto tráfico que vamos a tener en esta época, en este segundo semestre, pues necesitamos acudir al pico y placa. Entonces al pico y placa queremos decirle a todos los estudiantes, docentes, personal administrativo y toda la comunidad en general que aplicará los días lunes, miércoles y viernes para quienes tengan placas terminadas en impar y aplicará para los días martes, jueves y sábado para quienes tengan placas terminadas en impar. Los impar, quiero reiterarles, son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9 y los par estarán cobijados con el 0, con el 2, el 4, el 6 y el 8. Las motocicletas no tienen restricción, pueden ingresar todos los días a la ciudadela. La medida del pico y placa rige para todo el día en todas las jornadas y deben cumplirla estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general y la atención al público se realizará de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y queremos que entienda y también sabemos que va a generar incomodidades, muchas incomodidades, pero queremos que entiendan que la movilidad bajo las circunstancias como están, como van a apreciar ustedes en imágenes, pues sobre todas las vías se viene haciendo ese trabajo para el tema de las obras de saneamiento básico, todas las redes de alcantarillado y acueductos están haciendo en ese tema las obras y pues obviamente eso va a dificultar de todas maneras el gran flujo que hay. Este pico y placa rige para carros, queremos que tengan muy claro, no rige para motocicletas, los motociclistas pueden ingresar todos los días, no hay ningún problema, rige solamente para carros. Entonces queremos que entiendan que cuando hablamos de automóviles es carros, no estamos hablando de vehículos en toda su dimensión, entonces va a regir todo el día, en todas las jornadas, la universidad, la gente sabe que tenemos jornadas diurnas y nocturnas, va a regir en esas jornadas y pues es muy importante que también entiendan que a partir de todos estos procesos que se están desarrollando van a cambiar los horarios de atención al público solamente en la jornada de la tarde, en la jornada de la mañana se sigue en la atención de 8 a 12, en la jornada de la tarde la atención al público por parte del personal administrativo, la atención empezará a las 2 de la tarde y culminará a las 6 de la tarde y es importante que tengan en cuenta realmente estos cambios que se van a generar, no solamente para los que hacen parte de la comunidad usevista sino también para toda la comunidad general que de alguna u otra manera tengan que ingresar a la ciudad de la universitaria. Esto es para lo que sucede, lo que van a transitar dentro de la ciudad de la universitaria. Las directivas de la USEVA esperan la comprensión por parte de sus visitantes teniendo en cuenta el estado actual de las vías. ¡Gracias!